Desde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, te invitamos a que ejerzas tu derecho a votar desde el extranjero en la elección de la gubernatura. Este 2022, si eres una de las 4.214 personas ciudadanas de Oaxaca que viven en el extranjero y que se registraron para ejercer su voto desde donde viven, el momento ha llegado. Recuerda que 1.695 personas lo harán por la vía postal y 2.519 votarán de forma electrónica. Si elegiste la modalidad electrónica, recuerda que el periodo para votar en el sistema del INE abrió el 21 de mayo y concluirá el 5 de junio en punto de las 18 horas, tiempo del Centro de México. Si optaste votar a través de la vía postal, en cuanto recibas tu paquete electoral postal, emite tu voto y devuélvelo al INE cuanto antes. Recuerda, tu participación fortalece a tu comunidad. La voz de las personas migrantes es de vital importancia. Vota, hazlo por tu democracia.